Bueno señores, en esta semana, esta semana más que toda y parte de la otra, las diferentes entidades de intermediación financiera o de, digamos, de control de las entidades de intermediación financiera, comercial, estamos hablando de las superintendencias específicamente, han estado en el foco de la atención pública precisamente por aumentos salariales que se han dado en esos sectores del año pasado a la fecha y hemos visto los diferentes medios de comunicación han hecho reseñas respecto al aumento salarial desde el gobernador del Banco Central hasta las otras entidades, las superintendencias de banco, de seguros, superintendencia de electricidad que precisamente fue, digamos, el detonante, una de las razones que al final dieron al traste con la renuncia de quien era el superintendente de electricidad y pese a dar, digamos, para atrás o reversa con la disposición de aumento salarial para todo el sistema, todos los que están en la superintendencia de electricidad, pero dejaron sin efecto los de los altos mandos, o sea, los altos directivos y al final renunció el entonces superintendente de electricidad. Luego de esto también los medios han seguido buscando información y se han dado cuenta de que en todas las entidades prácticamente que tengan que ver con el manejo de la supervisión o a su cargo la responsabilidad en términos operativos de ya sea el Banco Central como gestor de la política monetaria de nuestro país o de la política en términos económicos, macroeconómicos, como de las entidades autónomas que son las que se encargan de la supervisión y precisamente en el día de hoy como parte de un comunicado que compartió la superintendencia de bancos, que es una de las entidades que estuvo en el foco público precisamente respecto al aumento salarial que se dio tanto para el superintendente de banco como todos los empleados, pero sobre todo se hizo énfasis en el superintendente y una de las asistentes, pues en el día de hoy la superintendencia de banco publicó una declaración pública que queremos compartir con ustedes y las voy a leer junto con ustedes precisamente de lo que dice la superintendencia referente a este tema. Entonces, la superintendencia pues, déjame que ustedes saben que yo tengo los lentecitos, tengo que ayudarme como dice la gente. Entonces, declaración pública, me permito leerla junto con ustedes y me van a seguir en la lectura. En la superintendencia de bancos comprendemos los debates y críticas que históricamente se han producido en torno a las políticas salariales de las instituciones reguladoras en la República Dominicana. En ese sentido, queremos cumplir con el deber de explicar al país de manera sosegada la política salarial de la institución, basado en el marco legal y normativo vigente. No somos ajenos al hecho de que se trata de un tema de alta sensibilidad por el contexto económico actual y las brechas salariales persistentes en el país, tomando en cuenta todas las inquietudes que directa o indirecta o indirectamente nos han llegado para realizar, nos han llegado para realizar las siguientes puntualizaciones. Primero, régimen estatutario del personal administrativo monetario y financiero. Como parte de la administración monetaria y financiera, la superintendencia de bancos se rige por las disposiciones de la ley monetaria y financiera número 183-02. Esta ley que ha sido modificada, que ha sido definida como superorgánica por el Tribunal Constitucional, concibe a la superintendencia de banco como un órgano con personalidad jurídica y patrimonio propio, que goza de autonomía presupuestaria y no recibe fondos del presupuesto general del Estado. Las relaciones internas de la superintendencia de bancos con sus funcionarios y colaboradores se rigen por el código de trabajo. Segundo, los ajustes reglamentarios por inflación. La superintendencia de banco implementa la política definida en su reglamento de administración de recursos humanos, aprobado mediante la primera resolución de la Junta Monetaria del 23 de marzo de 2004 y está acorde con las disposiciones de la Constitución de la República, el código de trabajo, la ley monetaria y financiera y otras normativas correspondientes. Este reglamento establece que anualmente la superintendencia de bancos realizará en el mes de enero un reajuste general de salario, tomando como base el índice de inflación establecido por el Banco Central. La superintendencia de bancos aplica dicho reglamento en el marco de respeto a la institucionalidad y cumplimiento de la ley monetaria y financiera, que establece que los funcionarios y todos los empleados de la administración monetaria y financiera contarán con un sistema de retribución de mercado. El ajuste inflacionario aprobado por todo el personal de la superintendencia de bancos para el 2021 fue de 5.5 y para el año y para el 2022 de 8.5. Tercero, los presupuestos de la superintendencia de bancos son aprobados por la junta monetaria. La junta monetaria aprueba los presupuestos anuales de la superintendencia de bancos en función de las cuotas que la ley impone a más de 114 entidades supervisadas, incluyendo 48 entidades de intermediación financiera, 41 entidades de intermediación cambiaria y 20 fiduciarias que gestionan más de mil fideicomisos. Cuarto, ningún funcionario o funcionaria recibió aumento de 129%. Se ha publicado que la señora Mariel Antonia Garigó, funcionaria de esta institución, ha recibido un ajuste salarial de 129% al supuestamente pasar de devengar un salario de 237,500 pesos en 2020 a 543,979 en 2022. Esta información es incorrecta. La realidad es que quien la divulgó tomó el dato de la nómina de septiembre de 2022, donde se refleja sólo una proporción del salario de dicha funcionaria que había ingresado a mediados de ese mes. Para entonces, su salario ascendía a 475,000 pesos. En las nóminas publicadas en la web de la superintendencia, se puede verificar que este salario corresponde a la escala vigente de asesores y que ha recibido estrictamente los ajustes por inflación aplicado a todo el personal. Finalmente, entendemos, finalmente, atendiendo a los señalamientos surgidos en el contexto actual y el interés manifestado públicamente por el presidente de la república, la superintendencia de bancos se compromete a explorar los mecanismos legales y organizacionales para evaluar la política salarial establecida por reglamento, sin afectar la institucionalidad ni el nivel técnico de su capital humano. Dos aspectos fundamentales para garantizar la correcta supervisión del sistema financiero dominicano que gestiona más de 2.9 billones de activos. Esta es la respuesta o la declaración pública que ha hecho la superintendencia de bancos, precisamente con el tema de los aumentos de salario. Ustedes saben que el superintendente de bancos es Alejandro Fernández W. Y en este sentido han explicado o han puesto esta circular en los medios de comunicación, salió publicado en el día de hoy referente al tema, porque precisamente el presidente de la república, pues al igual que mucha o una gran parte de la población y parte también no solo de el gobierno de Luis Abinader, sino también de los partidos de oposición, han cuestionado precisamente los aumentos salariales que se han dado en el contexto de la crisis. Y como bien plantea la superintendencia, ese es un tema que tiene años debatiéndose mucho. De hecho, siempre en las conversaciones la gente hace mucha referencia al sueldo del gobernador del Banco Central. El gobernador, recuerdo cuando su salario era de 700, la gente se lo encontraba mucho. Luego cuando aumentó a 900, ahora está en 1.600.000 cuando pasó el millón. Siempre esos debates se han estado dando y las autoridades han tenido que estar dando respuesta precisamente al porqué de esos aumentos, cuál es la característica de esas entidades, por qué tienen esos salarios. Hay quienes han planteado, y entiendo que es un razonamiento de hecho justo o real, digamos en ese sentido, que esas entidades, por ejemplo, las superintendencias que tienen que supervisar los diferentes estamentos, en el caso de los bancos, pues tiene que tener un salario que se compense, o digamos que esté por encima, de hecho, con lo que esté en la banca tradicional o lo que ofrece la banca. Hay quienes plantean el tema de la seguridad, de los riesgos, que es la función, que todo lo que está envuelto. Es decir, es un tema delicado realmente, que cuando se somete al debate tiene muchísimas aristas, que a veces nosotros lo podemos ver o lo vemos a simple vista, que son salarios lujosos. Y hace unos días yo comentaba y ponía un tuit de que el tema no es básicamente cuestionar o atacar que los salarios sean de lujo, no. El tema es atacar de que cada quien tenga un salario justo o el salario que se acorde a las funciones y lo que desempeña y lo que tiene a su cargo. Es decir, que entidades como estas que tienen una característica que casi, digamos, operan básicamente como si fueran entidades privadas, aunque no lo sean propiamente. Las superintendencias reciben los recursos no del Poder Ejecutivo, no del Presupuesto General de la Nación que se aprueba cada año, sino de los recursos que se generan de ese mismo sistema. Es decir, que viene desde los bancos. A través de la superintendencia llega un porcentaje de todo el dinero que manejan los bancos para que la superintendencia de bancos entonces opere. Igual con el tema de la superintendencia de electricidad, la superintendencia de seguros, la superintendencia de pensiones, que todas de acuerdo a lo que la ley o las leyes han planteado se alimentan de este modo. Así que es un tema espinoso, es un tema delicado. Yo lo veo más en el aspecto no meramente cuestionar de que sea un salario alto, de que se aumente el salario, sino más bien de que la función pública, porque no tenemos que ver la función pública como una función de que alguien vaya a elaborar que como es público, pues no se le debe pagar lo justo. Yo tampoco creo que debemos caer en ese debate. Es un tema que necesita muchos análisis, pero tampoco quiero que lleguemos a cualquierizar, digamos, el servicio público para entender que el sistema, el servicio público no puede pagar o no debe de pagar lo que le corresponda a una función. ¿Por qué? Porque el trabajo o la respuesta al trabajo tecnificado debe de ser valorado. Yo siempre hago de referencia en el Ministerio Público, recuerdo que tenían un fiscal brillante en términos de lavado de activos. Cuando yo recién descubría la fuente del Ministerio Público, veía un fiscal excelente en términos de lavado de activos en la Procuraduría, pero el salario que ganaba en la Procuraduría, o sea, no representaba nada. Al final, una persona con todos los niveles técnicos que podía hacer buenas investigaciones en términos de lavado de activos, aportar al Ministerio Público, pues decidió tomar una licencia del Ministerio Público e ir a la superintendencia, o creo que fue a la superintendencia de bancos o a una entidad de esas, a poner sus servicios a disposición de esa entidad, porque al final la remuneración y las condiciones eran mejores. Entonces, también debemos de tener un poco de cuidado de no cualquierizar o pretender cualquierizar el tema del servicio público. Sí tenemos una situación de... las compensaciones salariales no son las justas, tenemos altas desigualdades sociales en la República Dominicana, eso está contenido en todos los informes de desarrollo humano, que somos un país que vivimos creciendo constantemente, que somos un país con los índices de desarrollo en América Latina, los índices de crecimiento de los mayores, hemos estado creciendo todo el tiempo, y una de las cosas que siempre uno dice es que, pero si crecemos, ¿por qué no estoy viendo el dinero? Entonces, precisamente está en las desigualdades sociales que tenemos, las desigualdades sociales con las que se viven hace que la persona pueda o se indigne ante situaciones como esta, de que estamos en crisis, y de repente, bueno, estamos en crisis y el gobierno está ahorrando, pero vemos que una entidad ha aumentado los salarios, pero si lo analizamos dentro, y siempre, yo siempre hago referencia al tema de los contextos y las realidades, si la entidad tiene las condiciones y están dados los instrumentos para que se puedan hacer ajustes salariales, porque en término práctico, nosotros debíamos tener ajustes por inflación desde el año 2016, ahora no se ha hecho, ¿por qué no se ha hecho? Lo que tenemos que cuestionar es que las entidades del Estado y el Estado mismo, y las propias instituciones que están llamadas a hacer esos ajustes, de que se tengan que hacer, no es justo que una persona que ahora gane 35 mil pesos tenga que estar pagando impuestos, por ejemplo, por 35 mil pesos, porque la canasta básica cuesta más que eso. Entonces, ese tipo de cosas también tenemos que ponerlas en el debate para que surjan y se hagan los cambios, y no simplemente cuestionar de que se aumente el salario cuando corresponda en un espacio, sino, ok, si se aumentó el salario porque correspondía en ese espacio, pues vamos a aumentar los salarios a todo el mundo o a todos los segmentos que les correspondan si están dadas las condiciones para que se hagan. Entonces, yo creo que tenemos que, sobre todo en este caso de entidades como superintendencias o banco central que no reciben recursos del presupuesto general del Estado, sino que son entidades, digamos, autofinanciadas o autosostenibles. Si los presupuestos internos permiten que se puedan hacer esos ajustes para todo el mundo, porque algo que he visto en los diferentes, y lo que se ha presentado es que estos ajustes se han aplicado a todo el personal de todas esas instituciones. Entonces, si se pueden hacer esos ajustes, bueno, en hora buena que se apliquen. Ahora, a los funcionarios superiores que se puedan, a que se hiciesen un aumento menor, tal vez sí, yo ahí sí estoy de acuerdo. En el caso de las superintendencias, si los puestos ejecutivos, si se iba a aplicar un 8.5 de salario a todo el personal, que las altas instancias no necesariamente se aumentaran un 8.5, porque en términos proporcionales no es lo mismo, no representa lo mismo para una persona que gana 16 mil o 36 o 35 mil pesos, que le aumentes un 8.5 del salario a una persona que está ganando 500 mil pesos de salario. O sea, en términos proporcionales no es lo mismo. Así que yo creo que tal vez, o no tal vez, los debates deberíamos también enfocarlos en torno a este punto y no simplemente satanizar el tema del aumento salarial, porque definitivamente en República Dominicana se necesitan hacer. Se necesita hacer, y sobre todo el ajuste por la inflación en términos generales, que se haga y que también se ajuste a que 35 mil, 36 mil pesos, no 35, 36 mil pesos de salario no sea un monto que tenga que pagar impuesto ante la Dirección General de Impuestos, porque ya esto está por debajo de la canasta básica y con 36 mil pesos la gente no hace nada. Entonces, podemos poner también esos temas en debate para que la gente, que el salario de 35 mil, de 36 mil pesos, es muchísimo más de los salarios de 500 mil pesos que tengamos en la República Dominicana. Es decir, que el grueso que más está siendo afectado y que necesita también que se le haga esos ajustes, no es igual que el que está ganando un sueldo de lujo, como digamos, como se tiene entendido. Pero yo apuesto siempre a que este tipo de debates, que no es de ahora, que es de hace muchísimo tiempo, se hagan de manera sosegada, se hagan viendo las diferentes realidades y sobre todo tomando el interés superior, que es para la población, pero no meramente satanizar un tema u otro. Básicamente es lo que es la reflexión o lo que yo pudiese compartir. Sin embargo, la posición ya de la Superintendencia de Bancos ya se ha hecho pública, también la del Presidente de la República, que a través de la Dirección de Administración Pública, pues se va a revisar el reglamento de aplicación de la Ley de Administración Pública para que este tipo de cosas ya no sigan ocurriendo, porque constantemente se dan. Esta situación se da cada cierto tiempo y que la Superintendencia de Bancos, pues haya dicho que también está en disposición de analizar junto con lo que ha dicho el Presidente de la República, me parece también un muy buen punto y que nos dará, digamos, un lugar de referencia o un espacio para sentarse a la mesa y discutir esos temas que son muy espinosos, pero que no dejan de tener razón en la sociedad dominicana. Nosotros retornamos en un momentico con ya más contenido de la cosa como es.